Buen día para todos, mi nombre es Jefferson Leonardo Álvarez. En el día de hoy les traigo este video tutorial sobre replicación de base de datos, el cual es un proceso que se debe llevar a cabo en cualquier organización que quiera distribuir sus bases de datos. Esto es importante porque a la hora de manejar nuestros datos, nuestra información, se debe tener una disponibilidad de esta información en cada uno de los nodos o dependencias que vaya a utilizar la base de datos con el fin de disponer inmediatamente de la información para cualquiera de las tareas que se consideren necesarias. Hay que tener en cuenta que esto es una aplicación de las bases de datos distribuidas, la cual es, como se decía, es una conexión de sitios conectados por medio de una infraestructura de red. Cada sitio es un sistema de base de datos completo y tienen acuerdos para trabajar juntos, de tal manera que un usuario pueda acceder a los datos de un sitio como si estuviera accediendo de forma local. Algunas de las razones principales para utilizar bases de datos distribuidas es la facilidad de compartir datos, la autonomía y la disponibilidad que se obtiene al aplicar la distribución de las bases de datos. El procedimiento que vamos a realizar es el siguiente. Primero que todo verificamos cuáles son nuestros requisitos. Debemos de tener una máquina virtual instalada y el sistema manejador de base de datos Oracle instalado, en este caso es el Oracle 11G. Y el procedimiento que vamos a realizar es creación de la red con máquinas virtuales, no vamos a utilizar máquinas físicas, y vamos, después de crear la red, vamos a replicar nuestra base de datos en esa red. Entonces, iniciemos. Lo primero que vamos a hacer es crear la red o las máquinas virtuales. Lo primero que vamos a hacer es clonar el disco duro virtual al cual nosotros hemos venido utilizando. Como podemos observar, aquí tenemos nuestra máquina virtual. Esta es la máquina virtual Windows Sena que nosotros utilizamos. La máquina principal donde tenemos instalado nuestro sistema manejador de base de datos. Esta es una clonación que realicé anteriormente, pero esta no la vamos a utilizar. Vamos a crear una copia del disco duro de este disco que se encuentra en nuestra máquina virtual. Para eso, lo primero que vamos a hacer es ingresar a la ubicación, que generalmente es el usuario, y ubicamos las máquinas virtuales que hayamos creado. Por ejemplo, esta es la que nosotros hemos creado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Copiamos el archivo. Este es el disco duro virtual. Y lo pegamos en la misma ruta. De tal manera, pues que se nos va a crear una copia exacta de nuestro disco duro. Pues vamos a esperar que se realice este proceso mientras pausamos el video. Bueno, de esta manera pues se está finalizando nuestro proceso y ya tenemos, como lo podemos observar, tenemos una copia exacta de nuestro disco duro de la máquina virtual que teníamos anteriormente. Ahora, lo que vamos a hacer es copiar la ubicación, la ubicación de la máquina virtual. Y vamos a ejecutar la consola de Windows con la dirección, la dirección de instalación del VirtualBox. Esta la ubicamos, la ubicamos en archivos de programa, Oracle VirtualBox. Esta es la ubicación que necesitamos, la podemos copiar. Y ingresamos a ello. Listo. Una vez ingresados en la dirección de instalación, ahora sí vamos a utilizar esta dirección y ejecutaremos el siguiente comando. P-box. P-box manage. P-box manage. Internal commands. Set. HD. UID. Y dentro de comillas, vamos a pegar la ubicación. Y también pegamos nuestra, nuestro, el nombre de nuestro archivo. Como observamos, es Windows Sena, barra copia, punto BD. Listo. Ejecutamos este comando. Y si todo está bien, nos va a mostrar que se cambió el UUID. Se cambió de una manera correcta. Listo. Podemos cerrar nuestra consola. Podemos cerrar esta ventana. Ahora ingresamos otra vez, ingresamos de nuevo a nuestra máquina virtual y vamos a crear una nueva máquina virtual. Entonces, seleccionamos nueva, colocamos el nombre que es Windows, Windows Sena, barra, barra copia. Vamos a seleccionar el siguiente, siguiente y usar un archivo. Y aquí vamos a seleccionar el archivo que acabamos de crear. Ubicamos en, esto está en usuarios. Vamos a usuarios. Usuario actual. Máquinas virtuales. Y abrimos este. Que fue el que acabamos de crear. Y aquí vamos a crear. Y ya nuestra máquina virtual ha sido creada correctamente. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar los adaptadores de red de las máquinas virtuales. Esta y de esta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ingresar en configuración y a definir los adaptables. Primero lo vamos a hacer con esta. Ingresamos a configuración. Y en el apartado de red. Seleccionamos habilitar adaptador de red. Y seleccionamos adaptador puente. Aceptamos. Y repetimos el mismo procedimiento para nuestra máquina virtual que acabamos de crear. Configuración. Red y adaptador puente. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra máquina virtual. La primera. Esta. Y la vamos a iniciar. Yo ya la he iniciado. Aquí está nuestra máquina virtual. Y lo que vamos a hacer es la asignación de direccionamiento estático a las interfaces de red. Entonces vamos a ingresar a configuración. Vamos a panel de control. Se demora un poquito. Esperemos. Listo. Ahora ingresamos a centro de redes y recursos compartidos. Esperamos porque la máquina virtual está un poco lenta. Una vez en centro de redes y recursos compartidos. Ahora vamos a conexión de área local. Damos clic. Y se nos desplegará el estado de la conexión de área local. Aquí seleccionaremos el botón propiedades. Damos clic en propiedades. Y se nos desplegará la ventana donde seleccionaremos protocolo de internet TCP IP. Vamos a propiedades. Y configuraremos la dirección IP. De la siguiente manera. 192, 168, 1, 101. 101. Ahí. Bueno. Otra vez. En la puerta de enlace predeterminada colocaremos 192, 168, 1, 1. Y daremos clic en aceptar. Y daremos clic en aceptar. Cerramos. Cerramos. Listo. Vamos a realizar de igual manera el mismo procedimiento en la otra máquina virtual. En la máquina virtual de copia. Y ya volvemos. Bien, de esta manera, pues aquí tenemos nuestra configuración de nuestra segunda máquina virtual. Podemos aceptar. Como vemos, pues es 102. En la primera máquina virtual es 101. Aceptamos. Y podemos, pues, cerrar nuestro centro de redes y recursos compartidos. Ahora podremos desarrollar el mismo procedimiento en nuestra máquina anfitriona. Con el fin de tener tres equipos en la red. O sea, van a ser dos máquinas virtuales y la máquina anfitriona. Y a esta máquina anfitriona vamos a hacerle la misma configuración. Aquí podemos observar la configuración del protocolo en nuestra máquina anfitriona. Vemos que está nuestra dirección IP. Tenemos tres equipos. 192.168.1.100 192.168.1.101 Y 102. Que son los dos equipos, las dos máquinas virtuales. Ahora podemos aceptar. Y, pues, podemos cerrar nuestra configuración. Como tal. Ahora procederemos a realizar pruebas. La verificación de que nuestra red esté configurada. Y nuestros tres equipos estén conectados correctamente. Para esto vamos a utilizar el símbolo del sistema. Y realizar con el comando PIN. Un envío de paquetes de tipo ICMP. A cualquiera de los otros equipos. Entonces vamos a iniciar nuestro símbolo del sistema. Con el comando IP CONFIG vamos a verificar, pues, la dirección IP de nuestro equipo. Y vamos a realizar PIN a los dos equipos. A nuestras dos máquinas virtuales que se encuentran aquí abajito. Lo podemos observar. Entonces, vamos a ingresar la dirección IP de la primera. 192.168.1.101. Pulsamos ENTER. Y como vemos, sí hay conexión. Porque se enviaron todos los paquetes y se recibieron todos los paquetes. Ahora probamos con nuestra segunda máquina virtual. Como podemos observar, sí hay conexión. Es exitosa. Se enviaron los cuatro y se recibieron los cuatro paquetes. Ahora, lo que vamos a hacer es ingresar a nuestra máquina virtual a la primera. Windows Senna. Esta que está corriendo. Y vamos a crear nuestro grupo de trabajo. Para ello, ingresamos a INICIO. En equipo damos PROPIEDADES. Ingresamos a CONFIGURACIÓN AVANZADA DEL SISTEMA. Y vamos a NOMBRE DE EQUIPO. En NOMBRE DE EQUIPO damos clic en CAMBIAR. Nos va a salir esta configuración. Y lo vamos a renombrar de la siguiente manera. Vamos a colocarle SERVIDOR 1. El grupo de trabajo le vamos a colocar REPLICACIÓN. Y aceptamos. De igual manera, vamos a realizar el mismo proceso con la otra máquina virtual. Pero le vamos a colocar SERVIDOR 2 y el mismo grupo de trabajo. Aquí nos muestra el mensaje que debemos de reiniciar para efectuar los cambios. Entonces, podemos realizar el reinicio. También debemos realizar este proceso para nuestro equipo de anfitrión. Lo realizaremos de la misma manera. Vamos a cambiar el nombre. Y colocaremos ANFITRIÓN, un grupo de trabajo, el mismo grupo de REPLICACIÓN. Aceptamos. Y también deberemos realizar el proceso de reinicio. Una vez reiniciado, vamos a ingresar a mis sitios de red en cualquiera de las tres máquinas. Las dos virtuales o la máquina anfitriona. Y verificaremos que se encuentren conectadas en nuestro grupo de trabajo. De esta manera, pues, habremos creado nuestro grupo. Y habremos conectado correctamente nuestras máquinas. Aquí finaliza, pues, la primera parte. Ya que, pues, debemos finalizar el video para poder observar... Para poder reiniciar el equipo. Debemos finalizar esta primera parte. Y nos encontraremos en una segunda parte. Donde vamos a realizar el proceso de replicación. Y verificaremos, pues, la conexión a nuestro grupo de trabajo. Muchas gracias por su atención.